¡Chicos! ¡Estoy en directo! Venga, que tengo que... Te voy a poner los zapatos en el balcón y... Nah, chicos. Voy a encender el fuego aquí. He encendido el fuego aquí. Nah, chicos. Estoy en directo. Tengo que poner los zapatos en el balcón y... ¿Qué os parece? Nah, os voy a enseñar las vistas. ¡En directo! ¡Chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira qué misterio hay aquí! ¡Eh, chicos! Gracias a la cena. Big Brother. ¡Big Brother! ¡Sí! ¡Eh, que me estoy liando! ¡Me estoy liando! ¡Música vence! ¡Venga, chicos! ¿Veis el fuego? ¡Atenid! ¡A ver! ¡Hamburguesi! ¡La cosa esta! ¡Venga, chicos! ¡Me hace hamburguesi! ¡Me he ido... ¡Me he ido a su bar favorito! ¡Me he ido con arroz y... ¡Ka Ducati! ¿Eh? ¡Ah, Razi! ¡Ka Ducati! ¡Ducati! ¡Buena moto! ¡Venga, chicos! a ver el aceite y aceite no tengo mucho os titeo un para aceite tú chicos hamburguesis me he pinchado chicas esta mañana he hecho uno de ensayunos me ha quedado muy mal mañana son señoras de mimichi juanini hamburguesis ah que tiene que estar caliente es verdad que me lo dijo aquí es un papel bueno chicos hay que bolsar vamos a loco aquí arroz y bueno voy a comprar pan pan bueno pan de rebanate y cortate bueno chicos a ver el de Bahanyandi de donde lo tengo eso donde tengo donde tengo la donde tengo eso a donde tengo la espérate que ya tengo que mover esto se me va a pegar espera que está aquí estaba aquí lo metí en el armario chicas a poco son trí a poco son trí a poco se hace tomate esto no tiene que mover pegad chicos pegad chicos pegad chicos no se van a pegar no me queda mucho chicos voy a lavar tomate 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 ah ya se ha que lo haré con colador con colador por rato de mi chicos chico venga tomate y ahora los huevos son muy grandes son muy grandes eh para que no está muy alto ah porque no porque no tengo que bajar aquí me tengo que mover eso pero chicos tengo que mover la hamburguesa si eh paparazzi hamburguesa y tortugía bueno y no tengo que ir a esta madre miratori que se ha chivado al coro su brother ya ha dicho lo de los youtube y eso colloner y bueno esto para jugar tenemos rebanada tres rebanadas tres tomates tres rebanadas hamburguesi con pani y he comprado alcohol a ver si lo veis no lo que tengo que bajar aquí para que lo veáis bien es que está un poco un poco cerca bueno chicos bueno chicos tomate y tomate ¿os has visto de rodañas? que rodaño ahora hay agua para que lo veáis bien porque lo veáis bien que lo veáis bien que lo veáis bien y si y que lo veáis bien y que lo veáis bien y que lo veáis bien en co son todo son , lo todo Bueno chicos, voy a jugar esto, voy a lavar la bandi, vieja, así me voy a cortar con las cuchillas, si hago así, sale agua con tomate, tiene un agujero que se cuela a tomate, vamos chicos, me voy a mover la hamburguesa, ya está, con las de la maestra, vale, bueno chicos, coca coli, vamos a tragar, voy a comprar, voy a comprar coli, patates, he comprado leche para mañana, mañana desayunaré, Y una pastilla, y no se donde está, aquí, que es para la panaderiri Bueno chicos, a ver como he hecho esto Quecas, hamburguesa y pecena, y esta la dejamos para mañana Y el arroz d'uri Chicos Curi Hostia, así tiró el pal Eh Luis Miguel Uh Aposatriz Uh Tecno, tecno bueno Get down Everybody Eh, hay agua aquí Había agua, me he duchado Me he mojado Everybody El arroz Tomate y hamburguesa Ya chicos Música Chicos Venga Voy por la cola Ahora poco Aquí tengo mi sori Mira Chicos Mira Voy a poner, que lo veo mucho Música antigua Esto viejo A ver A ver A ver Esta Esta guapa Esta guapa A ver esta Esta guapa A ver Alejandro Sanz Alejandro Sanz Hamburguese Hamburguese Vámona Vámona ¿Cuánto más bien? Música